¡No se ha unido! ¡Unido! ¡No se ha unido! ¡No violencia! ¡No violencia! ¡No violencia! ¡Escón, acen, ac pared! ¡Escón, ac y aota, ac y aota! ¡Escón, welcome! ¡Productions in rebel klimatón United! ¡Acapada a la revolución! ¡Edição, ac yota, ac yota! ¡No violencia! ¡No violencia! ¡No violencia! ¡No violencia! ¡No violencia! ¡Aquí hay ejemplo de que la violencia no la provocamos nosotros! ¡Nosotros venimos con una justicia! ¡No violencia! 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 Policía, hermano, tú luchas de este lado. Policía, hermano, tú luchas de este lado. ¡Uniformado! ¡Uniformado! ¡También es expietado! ¡No violencia! ¡No violencia! ¡No violencia! ¡No violencia! ¡No violencia! ¡No violencia! ¡En su lado, sepárense! Policía, hermano, tú luchas de este lado. ¡No violencia! 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 ¡No viol ¡Júntense! ¡La violacia no es la violencia! ¡La violencia no es la violencia! ¡La violencia no es la violencia! ¡La violencia no es la violencia! ¡Sí, sí, sí, nada, nada, nada! ¡No, no, no! ¿Nosotros no queremos violencia? ¿Quién empezó la violencia? ¡Sabemos que es su trabajo! Sabemos que es un trabajo, pero hay formas de evitar los trabajos. ¡No violencia! 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 ¡Donde quepamos todos! ¡Donde no tengamos que ser explotados para todos!